¡Suscríbete! 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 Amarra 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 fio Inolvidable Jugaron una cuarteta Cuatro lindos animales Quien le compuso la letra Al chiquilin fue a apostarle En la ciudad de Chihuahua En el carril los huizaciers Muy feliz yo la pasaba Asistiendo en esa tarde Mirando yo las carreras De tan lindos animales Pero el corrido es testito Para un caballo famoso Al mirarse tan bonito Su dueño estaba orgulloso Esa tarde muy tranquilo Caminaba por el Mordón En la cuadra Santa Cruz El chiquilin competía Contra unos firón rivales Sabrá Dios quien ganaría Le demostró en esa tarde Que primero él llegaría El chiquilin le ganó A tres caballos muy buenos Altaraguara venció Al doctor y al chivero Tres caballos muy famosos De todo Chihuahua entero Ahora va a jugar Y su suerte Con otro que es triunfador 80 mil de los verdes Con el moro el pescador En presencia de la gente Se sabrá Cuál es mejor Muy contento con el triunfo Andaba Sergio González El dueño del chiquilin Por derrotar al más grande Al famoso Tarahumara Caballo de fina sangre El chiquilin se despide El chiquilin se despide El chihuahuale se espera Sergio González les dice Con una pon muy sincera Mi caballo está dispuesto A jugarles donde quieran